Estamos en el Polideportivo Municipal, es el primer día de los cinco días donde vamos a entregar la tarjeta alimentaria. Es una política del Estado Nacional articulada con la provincia de Buenos Aires y también con los municipios donde se direcciona la posibilidad de que las mamás o los titulares de la Asignación Universal por Hijo que tienen hijos menores a seis años, que tienen hijos o hijas discapacitados o que tienen la Asignación Universal por Embarazo puedan tener contempladas las cuatro comidas. Hoy es el primer día, esperemos que estos cinco días continúen de esta misma manera, la gente se va contenta por haber sido bien atendida y además por tener la posibilidad de la tarjeta y de comprar la comida y de llenar la heladera y de comprar la leche como se necesita y como todos nos merecemos.